Hola amigos Les habla Luis Torres de los Estados Unidos Vivo en Los Ángeles, California Y les comunico del evento de 2000 Charangos Para romper el récord Guinness De la orquesta más grande del mundo de charanguistas Estarán maestros, concertistas y charanguistas de todo el mundo El 5 de octubre en el Estadio Félix Capriles de Cochabamba, Bolivia Llegarán amigos de Argentina, Perú, Chile, Ecuador, Brasil, Colombia México, España, Francia, Japón, Estados Unidos y todas partes del mundo Si tocas charango ven a participar en la orquesta También inviten a sus amigos y familiares para estar en el público Y ser testigo del evento más histórico del charango Que será un nuevo récord Guinness Este magno concierto resaltará que el charango Es patrimonio emblemático de Bolivia ¿Alguna vez has soñado ser parte del récord Guinness? Esta es tu oportunidad No te quedes afuera Estamos rumbo a los 2000 charangos Gracias por ver el video Gracias por ver el video